En el mercado, es posible encontrar cientos de productos de uso humano y animal que se consumen diariamente. La mayoría de estas sustancias farmacológicas, agrícolas y naturales, antes de estar en venta, se sometieron a pruebas de laboratorio para verificar su funcionalidad. Esta labor está en manos de un personal calificado para realizar distintos ensayos biológicos. Es así como en el país funciona el Laboratorio de Ensayos Biológicos de la Universidad de Costa Rica, LEVI. Bueno, podríamos decir que LEVI tiene básicamente tres objetivos. El primero tiene que ver con ofrecer ensayos biológicos de alta calidad para evaluar la actividad de productos de uso humano y veterinario. El segundo tendría que ver con el apoyo a la actividad docente, ofreciendo animales y modelos biológicos también de buena calidad para el uso de las actividades de enseñanza superior. Y el tercer objetivo tiene que ver con acción social, que tiene que ver directamente con ofrecer módulos de capacitación para el entrenamiento en el uso de animales en experimentación. Fundamentalmente tiene que ver con el uso racional, ético y de buen nivel científico de animales en investigación. Y secundariamente, pero también muy importante, con el control de calidad de productos de uso humano y de uso veterinario. De manera que los ensayos que realizamos en el laboratorio permiten tener un mayor grado de confianza en el uso de estos productos. Un ejemplo de la labor que realiza LEVI a través de modelos animales es el trabajo que se desarrolla en fibrosis quística, enfermedad hereditaria de alta incidencia en el país. Específicamente en Costa Rica se ha realizado un estudio de ya 10 años. En esto se ha dado continuidad a lo largo de este tiempo. En el inicio era específicamente relacionado con el espectro de mutaciones en pacientes típicos en la población costarricense. En esto determinamos que el gen de fibrosis quística presentaba un gran espectro de variantes y lo determinamos en conjuntos con el Hospital de Niños de Toronto. En el encontramos que la mutación más frecuente en nuestra población es la G542X. Eso es una alteración en donde cambia un aminoácido de la proteína por una información en detener la síntesis de esa proteína. Por lo tanto, la proteína va a quedar mucho más corta. Al quedar más corta pierde completamente la funcionalidad. Entonces, empiezan a originar muchas de las manifestaciones clínicas que se tienen en fibrosis quística descrita. La fibrosis quística clásica causa la formación y acumulación de una sustancia espesa que afecta pulmones, intestinos, páncreas e hígado y se caracteriza por una alta concentración de sal en el sudor. En sus manifestaciones atípicas está la infertilidad principalmente en los hombres y la pancreatitis. La enfermedad por el momento no tiene cura. Uno de los factores importantes de la presencia de la enfermedad en nuestra población fue el origen colonial que tuvimos. Principalmente la G542X es frecuente en el sur de Europa. Entonces, todos nuestros orígenes de colonización venían pobladores de esas regiones. Y por coincidencia o por suerte, el efecto de migratorio que tuvo esta enfermedad o los portadores de estos genes mutados ingresaron a nuestro país. Entonces, se corroboró mediante relaciones históricas que el ingreso coincidía con todas las rutas de colonización de Juan Vázquez de Coronado, de Caballón, etc. Para los estudios en fibrosis quística, se utilizan ratones knockout. Es decir, modificados por ingeniería genética para conocer el comportamiento del gen más común de la fibrosis quística, así como sus variaciones. Y de esta forma, encontrar posibles tratamientos contra signos específicos de la enfermedad. Este año, el EBI cumple su 25 aniversario, trabajando en mejorar la calidad de la salud humana y animal.